Teta Libre Tu vida Amor La imaginación Libre Libre La vida hermosa, aquella fechosa Me da la seguridad Fábulo se te ayuda, libre tu imaginación Y sobran nobles ya caliente el sol Tengo toda una vida entera Por respirar, haré mi fredura Amor puro de la naturaleza Nos dejamos aquí por amor y belleza 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 Por amor y por belleza Por amor y 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 belleza ¡Y por belleza! La vida hermosa, aquí está lechosa Me da la seguridad, fábulos de la ciudad Libre tu imaginación Y sobra no, brilla caliente el sol Tengo toda una vida entera Por respirar, haré infraestructura Amor puro de la naturaleza Nos estamos aquí por amor y belleza 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 Hermosa No, 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 no No, 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 no Por amor y belleza Por amor y belleza Por amor y belleza Por amor y por belleza